El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura. Estamos en el capítulo 21. Esta es la forma como estamos reivindicando uno de los elementos esenciales en el seguimiento de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús le había dicho a Pedro y a los apóstoles que estaban en ese momento en la última cena, cuando ellos se avalentonan, nosotros lucharemos, moriremos por ti. Y justamente Jesús le dijo a Pedro, tranquilo, tranquilo, porque acordate que antes de que el gallo cante tres veces ya me vas a negar. Y tal cual sabemos en esa historia que Pedro después le niega tres veces. Este que es el jefe del grupo, este que está al frente a quien lo han elegido, verdaderamente, para que lleve adelante la comunidad. Y bueno, aquí se nota de cierta manera la limitación del hombro. Muchas veces, Pero al final le cuentan el momento exacto, no lo demostramos. Queridos amigos, tenemos que mirar un poco y tenemos que entender que la vida cristiana es muy sencilla en realidad, porque es fe y obras, fe y obras, fe y obras, así de sencillo. O sea, la ñandena ya he shaino, ñandé pebenaña ñanduinojina, que lo que decimos que creemos no se realiza, entonces quiere decir que falta algo. Son las dos muletas. La fe nos va a llevar sin falta a las obras, como dice después Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, nos dice Santiago. Los dos son inseparables. Aquí no vamos nosotros a insistir solamente en la caridad, en el amor, o no vamos a insistir solamente en la fe. ¿Cuál es más importante? No, porque de por sí, queridos amigos, los dos elementos nos tienen que llevar a caminar. Son las muletas, son las dos piernas de la vida cristiana. Entonces, aquí es la reivindicación, en realidad, en este capítulo 21. Nosotros sabemos, por los estudios, que este capítulo 21, la comunidad agregó posteriormente, después de un cierto tiempo, este capítulo 21, se agregó, ¿por qué se agregó? Porque justamente, aquí con estas preguntas que Jesús mismo le está haciendo, ya después de su resurrección a Pedro, tres veces también le pregunta, se dan cuenta. Así como me has negado tres veces, ahora tres veces, bueno, no entiendes. Pero Pedro no se da cuenta, pero quiere saber si verdaderamente está convencido, está convencido de esta misión tan importante que el Señor pone en sus manos. Jesús, Jesús resucitado, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más que estos. Ciertamente que la respuesta viene enseguida. Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué lindo, Señor, tú, tú sabes, tú sabes, Señor. Quiere decir que, oye, ya en la operación de la niña importante estás ahí con la fe, 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 yo creo, yo creo, yo creo. A opinar, tú sabes, ¿por qué? Y porque podemos ver, el Señor puede ver tus obras. Después, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Solamente, queridos amigos, podemos apacentar, es decir, entregarnos a nuestra familia, entregarnos a nuestra iglesia como buenos sacerdotes, buenos pastores, solamente si amamos a Jesucristo. Y le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan. ¿Lo ves, imagina? A que vea, la segunda negación, ahora la segunda afirmación. Simón, hijo de Juan, me amas. Él le respondió, Señor, sí, Señor, sabes que te quiero. La misma cosa. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Se han cuenta, queridos amigos, el reafirmar el sabre? Te digo, yo era el juín, te digo, reñe en bareína. Pero a la famosa, la fe, la fe, ahí de la gente. Yo tengo mucha fe. ¿Jaupe? ¿Jaupe, veré, porque estás socio. ¿Andás ahí? La fe va mucho más allá, porque la fe quiere decir un adherirse para después poder obrar como cristiano auténtico a través de las obras. Apacienta mis ovejas. Solo así podemos apacentar. Va y se pico ñandea, lleva ñaña y moita delante una familia delante de nuestros hijos. Si nosotros mismos, queridos amigos, no demostramos esta fe. Si nosotros mismos no vivimos esta fe con nuestras obras. ¿Cuántos papás se plaguean, mamás se plaguean porque su hijo no se va a misa, porque su hijo ahora es un patotero, porque su hijo está en la droga, porque su hijo no hambre, cualquier cosa. Amo en delante ejemplo, amo en delante obra. No, pero se haguero vía, venían de llara. Y bueno, eres huero vía, todo lo que vos quieras. Pero aquí eres huero vía, coave. Amo en delante obra. ¿Qué haces? ¿Cómo te comprometes con tu comunidad? Mirá que nosotros nos educamos mucho más por aquello que vemos y que sentimos. Esa es la mejor educación, no simplemente lo que hablamos. La shea eo y coave es simplemente, ¿verdad? Como un retintín que escuchamos. Puede ser que nos guste, no nos guste, pero después, lo importante es que todo lo que estamos reflexionando y lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros después nos levantemos y digamos, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Lo desaqueo. Resueltamente se puso de pie. Señor, si yo he estafado tanto, le devolveré cuatro veces más. Es decir, toda mi vida al servicio de mis hijos, al servicio de mi comunidad. Y lo tercero y último, verá, le vuelve a preguntar. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Queridos amigos, el número tres también es la perfección, significa, ¿verdad? Un Jesús que insiste, un Jesús que quiere, de cierta manera, entre comillas, estar seguro. Debe ser el jucato de té. Y entonces aquí la respuesta más linda, tú, Señor, lo sabes todo. Es decir, tú, Señor, sabes no solamente lo que yo digo de palabra, sino que la misma intencionalidad de mi vida y de mis actos, como yo lo hago. Porque, como dijimos en otra oportunidad, aquí no es porque yo soy el poderoso, sino que porque tengo esa intención desde mi limitación, desde mi poquedad. Sin embargo, Señor, te ofrezco todo. Tú sabes, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes quién soy yo. En tus manos, para apacentar a las ovejas como tú quieres, Señor. Que así sea. Que así sea.